Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rastra Si Dios lo permite, si Dios lo permite Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Yo quiero perrearte y fumarme un blon La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yo pensaba que se ponía lenta La gente se me jodena Bueno, vengan a Olma, vengan a Olma que está bellaco Dile que no te llames más y no vuelvas a joder Ese Nicky Jam va a ponerte a mover Dile que no te llames más y no vuelvas a joder Ese Nicky Jam va a ponerte a mover Dile que no te llames más y no vuelvas a joder Dime mami si esta noche tú estás puesta Pa' mí, si el bobo ese aparece nos ponemos a dormir Ellos viven criticando, yo vivo en un VIP Con retro nuevas y calao, más que pa' verte a ti Aquí muchos bellaco, muchas bellacas, mucho bellaco, mucha bellaca, mucho bellaco, mucho bellaco Ella se cansó de novio, pero no de perrear Ella se cansó de novio, pero no de perrear Ahora no quiere pagar